Y con estrictos protocolos de bioseguridad en las clínicas y a la espera de la reapertura de los bolos internacionales permanece el gremio de cirujanos plásticos en Cali. El 20% de los pacientes que buscan una cirugía estética procede del exterior. Desde el pasado 1 de septiembre, las clínicas que realizan procedimientos estéticos están autorizadas para realizar este tipo de cirugías. Eso sí, cumpliendo con estrictos protocolos para garantizar la atención de los pacientes sin riesgos de contagio de COVID-19. Por eso, la reactivación gradual de los bolos aéreos es fundamental para el gremio de cirujanos en Cali. Todas las pacientes para llegar a nuestra ciudad deben venir con una prueba de PCR para COVID negativa. Cuando llegan a la ciudad deben hacerse todos sus exámenes y nuevamente unas pruebas de COVID para ser sometidas a sus procedimientos quirúrgicos programados. Este gremio espera que muy pronto se retome la misma dinámica en las cirugías estéticas, ya que es un sector que dinamiza la economía, pues a su alrededor se mueven clínicas, hoteles, taxis, negocios de fajas y masajes. De los casi mil pacientes que se practican cirugías estéticas en Cali, unos 200 llegan mensualmente del exterior. Así que en este momento podemos operar sin ningún problema pacientes del exterior. De hecho, están regresando y esta afectación tan grande que tuvimos se está superando y estamos volviendo a tener esto que hace un impulso maravilloso para la economía, no solamente de las cirugías plásticas, sino de la parte de odontología, de la parte de oftalmología, de la parte médica en general. En Cali, las cirugías estéticas son cuatro veces más económicas que en Estados Unidos, México o Brasil, cuna de la cirugía plástica en el mundo.